Música 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 Este ward que se la acaba Antes de Salta cabrón Antes del 1.55 creo Apuesto de pronto Música Pesado Vaya famosa que tiene es que es el de Wallet El Warwie By con War rosa y todo Tengo mucho lag Yo no se porque hosteo la llamada No creo es esto No me ha bajado No creo Voy a llamar yo, cuelga. Si ahora cuando podáis haces una llamada. He perdido dos minions por culpa tío, voy a llorar. Joder, se me ha bajado el volumen de los inseridos. ¿Habéis llamado ya? Me salió para llamar, pero... Se tiene que colgar. Yo justo me salió cuando he dicho ahora cuando pueda y yo, mierda. Ope. Vale, vale. Cá, ese seguro. Un poco. Un poco, sí. Esto no sabía que te iba a matar de un golpe. De crevazos rayas. Es lo que tienen los nuevos personajes. Warwick está en mi rojo. No consume mucho maná para... No, está bien. Warwick, venid. Voy. Baja, baja, que se mira él. Lo estoy intentando. Me supone que es free kill. No, y lo es. Y lo que lo va a ser también es Lulu. Vale. 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 Ya está, ya está. Aquí está, perrao. Es que, tío, si te hacen un skin desde Full Metal Alchemist... Lo aguardan, tío. Ahora te voy a... a medio. Sí, ha sido bien, claro. Echa latencia, eh. Cuidadito. ¿Hacia qué lado? Oh, my God. Oh, my God. Chistaco. Obviad eso. Obviad eso. Chistaco del día. Chitira, eh. Ok. Ojo, no. Sí, se pira para el cementerio. A cinco de vida y se queda ahí vackeando donde la veo. Vale. Qué buena animación cuando mata. Bueno, pues yo voy a seguir farmando. A ver. Son monillos, ¿no? Algunos lo llaman. Sí, se lo ha apoyado. Jajajajaja. Pagado, trap. Un mazo de buenos. Lo va a practicar al tipo este, ¿está bien? Claro. Mientras... mientras me ha quedado todo eso, voy a mirarle. Admirable. Lleva un escudo un poco... pequeño, ¿no? Bueno, es una puerta, en realidad. Una casa, ¿no? Vive ahí debajo, yo. Sí. Loool. 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 Ay, amigo. Oye, ha muerto, pero no ha salido muy difícil hacer. ¿Cuál es la de Facebook? ¿Cuál es la de Facebook? ¿Cuál es la de Facebook? Y saco... Vada punch. No tienes mana, fira. Ah, hija de puta, te has salvado a cero. ¿Podéis hacer la llamada ahora, en un momento? Sí, sí. Llamo. Ahí, cuelga. Puedo mover. No tienes lo que hay que tener para esto. Un SS aprieto, bueno. Ahora sí, mucho mejor, gracias. De nada. Es que tengo 3 megas de pura pasión. No solo eso. Sí, claro. Voy para abajo, ando. Tío, el dissing esta es ese, eh. Yo creo que le ha doliado morir. Estoy ahí, ya. Vale, go. Nada, se va. Vale. Yo creo que llegamos, eh. No, yo voy a farmear acá aquí mucho. Vale, re top. Eso lo que haces era cubrirme el hit, ¿verdad? Sí. ¿Y pones un debuff a los minions o algo? Sí. A todos. Le metí una hostia y ya salió como hielo. A todos. Le pones 3 marcas y a la tercera stuneas al objetivo. Pero no hace falta que le pegue él. Puede ser otra persona. Vale. Ahí está. Una vez que marcas a uno ya puedo pegarlo yo, ¿no? Ven a full. Yo creo que si te metes una Q y el doble... Eh... Salta el stune. Sí, probablemente. Parmear y ahora cuando me quede nada de vida te lo doy. A mí, Insec, a mí. Cuidado en medio. Cuidado antes que yo. Cuidado antes que yo. Fuera, vale. No tenía... Quería hacer el dash fuera para que te salieras a mí, pero no te acabara. Está bien, está bien. Si conquistes por ahí. Aparte, tengo la cura y tengo la... Eh... Warwave bajaba sin ulti. Va bajo mucho. Vale. Voy a poner la guarda por aquí. Vale. Ha muerto un enemigo. Joder, tú. Con los pelos. Vale. 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 Warwave…¿sabéis por donde está? Ni idea es de... No, no, no... Estará por su rojo ahora mismo. Buufo, si viene ahora. Mi seguro es nivel 6. Puede ser un poco igual. Si no, no la pudo matar. Ya tengo medio mana. Algo apesta ha podrido por aquí. Al farmeo le vas triplicando casi. ¿Yo? No, Luciana en Twitch. Madre mía. Que puta burrada. Es que en ninguna línea necesitáis ayuda, ¿no? Está aburrido. No, Luciana es que hace poco no he jugado. O sea, mucho que no he jugado. No, no, no. Yo pongo un guard, ¿vale? Venga, ya sé ayudar. Vale. A este le va bien el farol. Luciana va a mí. Luciana va a mí. Yo lo voy a probar, a ver. Tú, pero Luciana está a nivel 7 o así, ¿eh? Está todo hundido, así que... Si quieres. Y no tiene nada de vida. No, pero está Warwick también en medio. A ver, ha vuelto. A nivel 8. Ah, bueno. Ha subido nivel. Sí, porque yo creo que se ha hecho el fantasma grande. Vamos a 0, vale igual. Venga, Warwick ahí. Voy. Eishin también viene. Te digo una cosa. El Brown ese es una bestia, ¿eh? Es una mala bestia. Se nota mazo, tío. O sea, es que es una puta mala bestia. Están ahí todos. No, sí. Yo creo que ya lo veo. Que están todos. Me voy curando con la Sagina, tío. Me voy curando con la Sagina. Ya, Dios. ¿Vas a ser grande? Sí. Leasing SS, creo hackeado. Se mueve lento, Brown. Warwick estaba en top y yo estaba hackeado. No voy a llegar con la bola. Pues hacemos trabajo. Yo creo que si tu daseas, yo puedo dasear contigo. A ver. Esperate. ¿Eso es la ulti? Sí. ¿Y eso es como lo de Yasuo? Sí. Pero solo con autos, ¿no? No, perdón. No, solo con autos, creo. Solo con proyectiles, ¿no? Sí. No, no, no. Creo que solo auto-attacks. Es que está mega uke. Solo bloquea al primero, ¿eh? Al siguiente me tira mucho. Lo reduce, ¿no? Pero no lo bloquea. Y se come en el daño, ¿eh? Y se la come en Brown, sí. Ah, no lo sabía ni eso. Está bastante. Bastante su... Aguanta. Hombre, por la pinta que tiene, se le faltaba que no aguantara. Hombre. Puede ser como Nami, ¿sabes? Algunos lo llaman magia. Sí. Entonces eso se pincha. Tiempo al descanso, ahí. A ver, tiene alguna frase más, aparte de la cabra, ¿vale? ¿Vamos a tirar mi? Oh. No, le tiraste. Vete viniendo ya para el azul. Vamos a hacer esto, vale. Es como una Leona. Pero... Sí, de ese rollo. No tanto, pero... Bueno, sí, la última es como casi... La de Leona. Warwick está en sus ventamas. Oh, bien. Sí, sí. Leasing de ahora, ¿no ha sacado dos kills? Eh... Q me parece río por él. No, no, de abajo, de abajo. Me mataba a Brawn y a mí. Cuando ha bajado. Al principio de la partida del todo, yo creo que fue, ¿no? Era Leasing. Pues solo TP. Creo que tiene TP, ¿no? Si no, no sé cómo aparecía ahí tan rápido. Sí, sí, sí. Un Leasing con TP. Si hubiese tenido Ignites, me habría matado un par de veces. Es que no entiendo qué ha toble de Ignites. Verdenos para ahora. Está bien, bot. No es que no tenga nada. No es TP. Sí. A la planta ha hecho TP, tío. Oa, voy. Pero a Wallen no sé si le matará. O Wallen se matará a la rata. Vamos a probarle. A la vida que se va el mamón. Sí, no lo puedo ayudar. Nada, tranqui. Suficiente con que te salve. Ya está. Me he gastado solo ahí. ¿No has gastado flash? No, solo curar. Vale, perfecto. Sí, ahora el curar está mega roto. De nuevo. Quiero tirar dos aquí. Tu equipo ha destruido una torrela. A ver, Lee. Mere, ¿qué te voy a enseñar? ¿Lo que pasa cuando bajas? Lo que pasa cuando te enfrentas de un negro. No te vayas. Puto chino. Lulú no va muy bien, ¿no? Eh, pero mete Hombre, es Lulú Uy Te di Te mete un buff, tío, durante 3 segundos De 40 o 50 Me estoy poniendo cerdo, tío Con el de escudo Sigue aquí Ana y todos, vamos al drake A ayudar Voy Puta Siendra, colega, es imparable la Siendra Está todo el rato igual Tienes la línea donde más ha pitado el Warwick Hombre, le pilla cerca ¡Holy sin! Ya lo veo ya Es que están estuneados, perra Con ese tipo de sonante Cuidado, eh Sí, que se gira Era melee Cuidado Oh, qué gustazo tanque a su torre No recordaba eso ¿Se te tiran? No creo que tengan huevos Muy bien, siendo 4, viéndonos solo a 3 Bueno, déjate Sí, mira Bueno, no se tira Eso era el tanto, güey Bueno, pues no Les salió mal Sí, un poco Les salió mal Pero es que le estaba ralentizando y aún así corría más que yo Uy, que no podemos pegar Yo tanqueo, tranquilo Es mi trabajo Pff, media vida Espera, que quiero asistencia Me cago, güey Digo, en este no puedo marcarme a Insect, eh ¿Quién es BlueSindra? Poco lejos, ¿no? No No, digo el suyo A mí Era Insect Ya me voy a volver A eso Pues sigue, tío Bueno, que lo queamos Venga allí Bueno Dios mío No está mal ¿Ha recordado un poco la partida de los SKT contra los AMG? La tercera La tercera, sí No está mal No está mal